Música Imagina por un momento que el gobierno te pagara una pensión por ser adicto al heavy metal Si, así como lo escuchaste Si de metaleros true hablamos, el que lleva todas las de ganar es Roger Tulgrin La primera y única persona en recibir una incapacidad y una pensión del estado por su adicción al heavy metal Como lo oyen Tulgrin es sueco La patria del incalificable Ingrid Mammstein Los gloriosos Sabaton Amon Amart, entre otros Quizá el hecho de ser Suecia un país con tan potente tradición metalera y de protección social Influyó que en 2007 el bueno de Roger recibiera una pensión por dicha adicción Su obsesión por el metal fue declarada una adicción que le incapacitaba para desempeñar su trabajo Así que el estado le permitió llevar una ocupación a media jornada Completándole el sueldo por su incapacidad Así, Roger Tulgrin podía escuchar música en el trabajo Y acudir a los conciertos a los que estaba enganchado Este señor acudió a 300 conciertos en 2006 La cosa es seria Hombre de pocas palabras Afirma que le fue complicado conseguir el papeleo necesario Y que ha tenido que hacer frente a muchas críticas Y a las comprensibles envidias que genera su condición de pensionista del metal En una entrevista Él comenta un poco de su historia Dice Roger Pues fue en 1971 Entré en contacto con un vinilo de Black Sabbath Y eso fue el primer desencadenante Han pasado tantos años Pero aún sigo quemándolo en CD Mi primer concierto fue en 1978 Y ya estaba enamorado perdidamente del metal Mi música Desde entonces La cosa no ha parado Y lo cierto Es que dejé varios puestos de trabajo Ya que quería inundarme de mi música por todas partes En 2006 o 2007 Entré en contacto con el departamento psicológico de la oficina de desempleo Y tras ver mi caso me ayudaron Y encontraron la manera de compensar el asunto económicamente Y fácilmente un trabajo a media jornada Para poder trabajar escuchando música Así se resuelve la desventaja de la gran parte del tiempo que invierto en el metal Así que ahora Puede sonar mi música en mi trabajo E ir a conciertos cuando quiero Los cuales son muchos Roger comenta Que ha tenido que enfrentarse a muchas situaciones de envidia Por el hecho de ser metalero Y que le paguen una pensión por lo mismo Él comenta Sí Sí que tengo mucha presión de este tipo Y les digo que he estado trabajando mucho Para demostrar al gobierno de mi país Que el metal es mi vida Por suerte He podido encontrar una esposa maravillosa Que me comprende Y me acompaña en esta perdición Que tengo por la música Muchos me preguntan Que si tengo una adicción acreditada Y que como se acredita eso Yo siempre les digo Me cuesta mucho Me ha costado mucho trabajo Tuve que pelear mucho con mi gobierno Y es la primera vez que se ha hecho Es bastante difícil conseguir este tipo de documentos Creo que se batalla mucho también con adictos a otras aficiones Como el fútbol, deportes, etc Él de hecho menciona Que es el único caso en el mundo Que no existe nadie más Las situaciones que yo estaba perdido realmente Solo hablaba de metal Solo quería tocar metal Y fui yo el que dio el paso Soy tan terco Que quise demostrar que la música metal Es lo único en mi vida Lo más grande y mejor que me ha pasado Exactamente ¿Qué problemas tengo día a día Por culpa de esta adicción? Bueno pues Era difícil cuando la gente me decía Que abandonara esta música Que intentara con otra cosa u otro estilo Soy muy terco Y que me intentaran rescatar Me traía problemas serios Le preguntan ¿Cuál es la burrada más grande Que esta adicción te ha obligado a ser? Roger responde Uff Son tantas cosas La gente me ha dicho loco muchas veces Incluso mis amigos Y la gente me dice que soy un maníaco del metal No sabría decirte algo en concreto O si Osborne es mi dios Así que piensa casi todo lo que el hace o representa Lo llevo a cabo en mi vida Aprovechar al máximo este estilo de vida Pero sin drogas Roger menciona que no necesita ningún tipo de terapia Que no necesita curarse Y tampoco quiere Pero las normas Es que tiene que ir a hablar Con las personas de terapia Va a la oficina de empleo Cada vez a hablar con ellos En realidad es una adicción inocua Desde el punto de vista físico Es algo inofensivo Si eres un metal fan Si alguien que no le gustase el metal Escuchara toda la música que yo escucho Al volumen que la escucho Conciertos Igual le pasaría factura Pero en mi caso Es necesario ¿Cuántos festivales o conciertos has visto? Le preguntan No tengo una lista seria interminable Lo pienso Y creo que si te digo una cifra aproximada No lo ibas a creer Con mi obsesión Y desde 1978 En serio no lo ibas a creer Con el tema del juicio Pude demostrar que solo en 2006 Fui a 300 conciertos Muchos y en muchos países Para Roger El mejor grupo es Black Sabbath y Ozzy Osbourne El mejor disco de metal Es The Nomer of the Beast De Iron Maiden Para el el mejor disco de la historia El mejor festival de metal Es el Back in Open Air Dentro del metal Su subgénero preferido Es el death metal O igual heavy metal Cuando tiene mezcla de hard rock Para el Ser un metalera auténtico Y falso es Metal auténtico Es cuando te dejas la vida en ello Lo resto Es falso Lo que hacen los roquerillos De plástico El último disco Que ha comprado Es el de Sabaton La década preferida Para Roger Son los 70's Y 90's No sabría Con que quedarse El Con una década De esas dos Uno de sus discos Preferidos De los últimos tiempos Es el 13 De Black Sabbath Lo último Que ha escuchado En cuanto a bandas Dice él En forma de broma Los puñeteros De Death Heaven Y pienso que habría Que llevarlos a una hoguera Y esto es lo que dice En esta entrevista El caso de Roger Sin duda es único Sin embargo Nos deja un mensaje Muy grande Todos podemos lograr Nuestros objetivos Siempre que nos lo planteemos Si tienes un sueño grande Sea el que sea Y metas U objetivos Lo puedes lograr Simplemente A base de esfuerzo Trabajo Y dedicación Muchas gracias a todos Que tengan Un buen día ¡Gracias!